¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y yo, Sazamoto-san. Y nosotros somos Riendo A-Z. El día de hoy vamos a jugar Smash. Les voy a enseñar a jugar aquí a mis dos Padawans, como siempre. Les voy a enseñar aquí a jugar a mis dos Padawans. ¿Cómo? Eso cree. ¿Qué dijo? Eso cree. Así que, gente, yo soy Morgoth. Se deshace y me va a querer humillar. Bueno, Frank es Frank, ¿no? Y ya. Y así. Así la vida. Y vean nada más. ¿Qué manera de no pegar a nadie? ¡No, mamá, mamá! ¡Ay! Lo bajé con mi espada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá! Me quieren pegar. Pero miren nada más cómo escribo. Ese madrazo increíble que me dieron a mí. Oye, ¿por qué estamos jugando con el 5 vidas, por cierto? Porque es divertido. Ah, ok. No, está bien, está bien. Les vamos a verlo. Mira, nada más. Así, fácilmente. ¡Ay! Miren qué manera. Fácilmente quedamos en la tip. Lo que viene siendo la tip. La puntita de lo gustoso. De lo gustoso de lo que tenemos aquí, posiblemente. Y bueno, Frankie, al parecer, está esperando algo. Estoy esperando a que me peguen. Porque estaría interesante recibir tantos golpes. ¡Con la silla! ¡Es imposible! ¡Con la silla! Y nada más como le pego para atrás, le pego para abajo y no le pego a nadie. Eso está interesante. Lo vimos todos, ¿verdad, muchachos? Excepto el que cayó. ¡Qué raro! Vamos a ver aquí la manera en que mis bombas no le pegan a nadie. Pero, ¿qué tal que sí le pegaron a alguien? ¡Vaya, vaya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, venga, venga! ¡No, la quejé! ¡La quejé! ¡Bien recio! Me queda una vida así, señoras y señores, que de ahí empiezo a castear este perro. Ahí sí, ¿se fijaron? Si tienen un buen ojo observador, eso es lo que le llamamos el perfecto cito. ¡Ay, no más! El aprovechado no se hace... ¡Ay, muchachos! ¿Qué querías hacer? El Ken Combo. Bueno, en vista de este pésimo desempeño de mi parte... Bueno, un poquito de poquito, ¿no? Tendré que castear esta cosa. Vean nada más como el increíble Bowser intenta pegarle... Gracias, Frank. Yo sé que eso es un canal con él, güey. Intenta pegarle a Mark, pero no lo logra. ¡No! Ese es Mark, ¿no? ¡Sí! ¡No! No te vayas a confundir. Ese estudo está sufriendo un poco de... De pena, güey. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otro perfecto shield! ¡No! ¡Dos! ¿Cómo lo hizo? ¡Ay, no! Espérate, vamos a pasar por arriba porque aquí a este jovenazo le encanta hacer estas cosas así. ¡Miren nada más cómo salen los ojos a Bowser! ¡Ah! ¡Caray, caray! Eso fue un error de cálculo. Al parecer le gusta la puntita. Eso fue un error de cálculo mío, ¿eh? Ese tiene más problemas, ¿sí? Sí, así es. Mientras tanto yo estoy aquí viendo cómo se pegan ahí con la espada. En el juego y fuera de cámara. Bueno, vamos viendo, vamos viendo. ¡Ay, se le olvidó! ¡Se me olvidó! ¡Se le olvidó el fueguito! Se me olvidó. Más casi llega, no lo logra, pero, pero casi. Ok, al parecer mi madre que está llamando al perro, no me dice a mí, muchacho. ¿Ah, no eres tú, Tommy? La que me acompañes, ándale. No puedes aplicar la de... Estoy jugando en línea, ¿eh? Le he hecho. Se le puede aplicar, estoy grabando, pero no pasa nada. Podemos cortar toda la sección de la pausa y ya. Sí, sí, sí. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Porque esto no es en vivo, señores. Esto es grabado. Y esperemos estén disfrutando. Bueno, ahí, si se pueden dar cuenta... Creo que no lo escuchan de tan abajo que fue, güey. Aquí hay una cuestión. Nuestro querido Naoki, nuestro querido Alejandro. Ya no me vas a hacer lo mismo que en Millie. Son muy buenos. Yo llevo apenas como mes y medio de intentando darle. Jugando, picándole el botón. ¡Ay, caray! ¡No, no, no! Nuestras espaldas se unieron. ¡Ay! Ahí vamos de nuevo. ¡Sí! ¡No! ¡Puta madre! Bueno, mordidita, mordidita. Yo ya estoy esperando que alguien use a Wario para poder decir que se lo está comiendo completo. Ok. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, por ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Thundercats! Ok, chicos, hagan sus apuestas, hagan sus apuestas en estos momentos. Porque todo puede pasar. Digo. ¡Ah, caray! Sí, sí, sí. Me faltó un salto. Definitivamente todo puede pasar. Me faltó un salto. Bueno, en esta primera partida. Al parecer, también un poquito de pausa, ¿no? Nos mandó un mensaje de nuestro Rappi que viene con... Con delay. Que nos dice algo, ¿no? ¿Pero qué les parece, muchachos? Rey del Dokkan. Rey de Smash. ¿Qué más puedo pedir? Contra un dinosaurio está difícil, ¿no? Sí, Frankie. ¿Pues de propina? Hombre, Frank. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿10 pesos de propina, güey? Está bien. ¿Qué quieres por la propina? Estamos echando unas obleitas ahorita. Ajá. Deli, deli, deli. Pero bueno, claramente no quieren que juegue aquí de Koto. Es hora de convocar al Caballero de Oro, güey. ¿Al Caballero de Oro? Vamos a utilizar a... Uno de los clásicos de Nintendo. Ryu. ¡Ja, ja, ja! Claro que sí. Miren Ryu, qué delgada está ahora. Por cierto, Frankie ya está entrenando. Eso me da mucho gusto. Sí, pero para poder jugar decentemente tendría el dado caso. Que no hablar tanto. Pero miren nada más como casi salgo volando, pero no se logra. Ah, esto ahora pone pretexto, Frank, güey. No puedo hablar y jugar, güey. No, créate, no. Vamos a lanzar un pequeño boomerang por ahí. Una bombita por acá. ¿Qué hice? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ay! Me bloquea mi abrazo. Toma. ¡Ay, joder, chingada! Vas a ver, cabrón. Miren nada más que me lleva... Nadie había llegado tan bajo, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y... ¡Miren nada más qué manera de... ¡De cagarla! ¡Ja, ja, ja, ja! De perder las patadas. ¡Oh, güey! Pero ese salió bien, ese salió bien. Ese es... Bueno, vamos a hacer, ¿no? Sí, te lo puse, te lo puse. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carajo! Iba a ser un malcombo. Pero no, ¿eh? No, soy el malcombo. Ok, eso no lo voy a venir. A ver, que a ver qué pasa. Frankie lanzando sus... Las granadas. Sus... Cosas. ¡Órale! Me aventó una patada de esas despecadas. ¡Ay, cabrón! Estoy intentando contenderme un poquillo, nada más. ¡Ah, carajo! Ok, ok, ok. A ver. ¡No! Hace rato vi algo que voy a intentar en estos momentos. ¡Uy, gracias! ¡Ay, gracias por la invulnerabilidad! Sí, casi me sale, muchachos. Eso que, de hecho, me enseñó el increíble Alejandro. ¡No, mamón! Yo aquí intento... ¡No, pendejo! ¡Déjame aventarme para abajo! Bueno, como ven aquí la confabulación entre Leyenda Z. Güey, hay muchos cuerpos allá abajo, güey. ¡Ay! Ahora vamos contra Freca. No, eso no se vale. ¡Ay, la iba a agarrar! ¡Qué culero, güey! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Estabas puesto, no me puedes decir nada. ¡Ay, mamón! ¡Ay, mamón! ¡Mira, mamón! ¡Qué empadrazo le acabo de verlo! ¿Por qué traigo una flecha, güey? Tengo una flecha en la mano y ahora, ¿qué hago? Pues, pues... Yo no la traigo en la mano, pero bueno. ¡Y! ¡Y! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Esto ya lo vi en un antro! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Ya me voy! No, estúpido. Me voy para allá. ¡Ay, mamón! ¡Aquí usted! ¡Toma, mamón! ¿Ok? ¡No! ¡Peneto! ¡Deja de aventarme para abajo! ¡Eres un lacra! ¡Ups! ¡Eres una lacra de ser humano! ¿Por qué? No me lo has pedido, ya sabes. Estás entrenando, ¿no? Sí, sí, sí. Eso dicen todos. ¡Ya te cubro, hermano! ¡Ah, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Tiene un poco de hitbox fuera de la leche. ¡Hace algo bien padre! ¡Morirme, al parecer! ¡No! Es que me da miedo, güey. ¡Nieta me da miedo! ¿Qué te da miedo? ¡No, nada aquí leyendo a Z! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡No, pendejo! ¡Es la jeta! ¡Me reventó la mandíbula y al parecer va a tener que ir al máximo fácil a desmayarme un rato! Para todos los que han tenido ese chiste, muchas gracias por haber visto todos los otros videos, muchachos. ¡Ay, güey! ¡Claro que sí! ¡Qué cosas, qué cosas! ¡Va a la buena! ¿Va a la buena? ¡Va a la buena! Venga, muchachos, este es el último combate que nos vamos a echar todos. Yo lo diría como juego, pero... A ver también, no. Esperemos... Combate suyo desafío, ¿no? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Este es el terror del negro, alias Alejandro. Por eso digo que de Alejandro... Gracias, muchachos. Para todos los que vieron nuestros primeros videos, ya sabían que le apodamos el negro a Alejandro. O sea, tres personas. Sí. Gracias a ustedes tres, los amamos. A Lauer, no sé dónde estás. Espero te guste esto. ¡Algaray! Así sí puedo. Eso veo. No le han hecho nada. ¡Puta madre, Frank! ¡Ay, ya sí! Pues así sí puede, ¿no? Es correcto, es correcto. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí llegué! ¡Mi escuto! ¡Ah, caray! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué mamón! ¡Qué cagón, eh! Es todo gracias al entrenamiento que he tenido gracias a ustedes, muchachos. Bueno, aguas a los dos. ¡Aguas! ¡Con cuidado! ¡Ay, qué les pasa, güey! ¡Puta madre! Hay que tener cuidado aquí, porque Ron salió volando. Bueno, no hablemos tan pronto. Vale. ¿A dónde dice? ¿A dónde se va? Claro que sí. ¡Adiós, muchachos! Pensé que yo había salido volando y dije... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡A la merda! ¡Qué manera! Me enseñó el negro esto. O sea, sea Alejandro. Increíble técnica para... ¡No! Para no morir. Te voy a tener que aplicarla de nuevo. Y sí, así es. Claro que... ¡Rob está jodiendo la vida! Es correcto. Y salí... ¡El equipo roca la ha sido vencido otra vez! No. ¡No! Ahí la cagué yo muy recién. ¡Ay, caray! ¡Qué buena mía! ¡Esto es Mili! ¡Uh! ¡No! ¡Maldito! Yo no hice nada. No me dio chance. A ver, a ver. Esto ya se está poniendo tenso. ¡Y! ¡Ay! 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 Decías Fargo, ¿en qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó, Frank? ¡Ay! No lo volte. No se me volteó el calcetín. ¡Qué dijo! Espera, espera, espera. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Está bien, está bien! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias, Frank! Ya sabes, para eso estamos. Para eso estamos. Para apoyarnos en Leyenda Z. ¡Bye! ¡Ay, no te maté! ¡Ahora sí! ¡Claro, claro! ¡Únete en mi contra, Alejandro! ¿Está bien? Pues para eso es esto. Este juego es el diseño para eso. Bueno, chicos, esperemos que estén disfrutando tanto como nosotros de estas peleas tan divertidas y asombrosas y a toda madre. A ver. A ver, a ver, dice. Y hagan sus opuestas, por favor. ¿Quién creen, ustedes, que será el ganador de gesto? Esperemos les esté gustando este contenido. Si es así, déjenme en los comentarios, por favor, díganos qué tanto les gusta. Si quieren ver más peleas, si no, si quieren que sean más personas, si quieren que sean uno contra uno, díganos qué se les antoja. ¡Carajo, pensé que te ibas a voltear! ¡Algo! Díganos también, por favor, si les gustó. No, pues creo que... Creemos que Rob... Rob es como Wall-E en esteroides, ¿no? Pues, más bien Naoki, pero... A ver, ¿qué tal? A ver. Chicos, también díganos si les gustó este contenido de Zenzella, porque ahorita Doca nos tiene bien abandonados. Espero estén disfrutando de todo esto. Pero... ¡Puta madre! Ajá. Próximamente, Doca, pues espero nos den un super banner, ¿no? Estoy esperando. Y como mil piedras para compensar toda la hueva que he estado estos días. Mientras jugamos. ¡Ajá! ¡Ay, no nada más! ¡Casi lo logra! Pero... Sueñé muy alto, güey. El chiste es que no saltaste muy alto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Los combos! ¿Zaza, tienes algo que decir al respecto? Sí, sí, estoy concentrado. Zaza no puede platicar porque si no, podría morir. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahí va Rob. ¡Y Rob sube! ¡Y subió! Muchachos, no dejen de darle like al video. Recuerden comentar, compartir. Díganos qué tanto les gusta que juguemos Smash. No, 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 no. Recuerden siempre una manita arriba cada vez que Frank muera. Me ha rozado. Por lo tanto vamos a tener un chingo. Un chingo de manitas arriba. ¡Puta madre! Compartir también cada vez que Frank muera. Venga, venga, venga. ¡Ah! Y esperemos que les haya gustado este increíble nuevo contenido que les haremos para ustedes. ¿Está muy tenso esto? Muy. Pasó rasurando eso. ¡Ay! Pensé que te iba a hacer. Ese golpe que se me ha hecho. ¡No! Bueno muchachos, eso fue todo por esta ocasión. Esperemos que les haya gustado. Denle un like. Compartan. Suscríbanse. Denle amor a Naoki. Que va a estar con nosotros en estas cosas a veces. Y bueno muchachos, hasta la próxima. Bye, bye. Recuerden, ahorrar piedras y diamantes. Sí, sí, sí. Adiós. 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 Adiós.